hace un minuto no estaba Rolando Rolando, hace un minuto no estaba no señor ya está fácil ya tenemos el otro creo que hay los tutores aquí está el otro ahí está el otro fácil lo único que cambia el mundo es la acción miremos como estaba el parque antes vamos a tirar una línea si Dios quiere allí y aquí estamos este árbol es un calestremo que es como como un llorón en flor roja es muy bonito estamos terminando de adornar este hermoso este hermoso árbol de navidad aquí en Paso es una cuestión, es una actividad literalmente de un minuto, dos minutos que es un árbol de navidad aquí en Paso que es un árbol de navidad aquí en Paso Están todos invitados acá a Pasto, a esta hermosa ciudad. Les quiero mucho. Un abrazo.